... Hoy por Sadov venimos a marchar por el trabajo en todo nuestro país para cuidar las fuentes de empleo por los trabajadores en defensa de los trabajadores que han sido despedidos para que recuperen su fuente laboral tanto del sector estatal como privado, por el desfinanciamiento que han producido en las obras sociales nacionales, por el cuidado de la industria pyme de nuestro país para que los docentes y todo el sector del trabajo no pierdan ni un puesto más de trabajo. Por eso marchamos. A partir del día de la fecha nosotros vamos a profundizar las acciones que tienen que ver con la defensa de los puestos de trabajo pero además una profundización de la unidad del movimiento sindical argentino en búsqueda fundamentalmente de un programa político que exprese a los trabajadores y no a las grandes concentraciones económicas que hoy están gobernando en la Argentina.